¡Ah! ¡Dora Ortiz de Olivas, coach de vida, te da la bienvenida a Mujer con Propósito! Un programa dirigido especialmente para ti, mujer, aunque también pueden escuchar los hombres. Eres fiel, sorprendente y esforzada y no me canso para nada. Yo a mi derecha y a mi izquierda, mis ojos tengo en la meta, Jesús. Muy buen día, mi nombre es Dora Ortiz de Olivas y quiero darte la bienvenida una vez más al programa Mujer con Propósito. Estamos hoy en la serie Verdades que Sanan, ya tenemos varios programas hablando de esto y el programa anterior estábamos hablando de ¿Para qué me sirve esta aflicción? Hoy vamos a ver cómo puedo disfrutar mi presente. Así es que te damos las gracias por estar en sintonía de Radio Vida. Gracias a las personas que nos están sintonizando a través de Facebook, ponnos ahí algún comentario de donde nos estás escuchando. Nos da mucho gusto saber que ahí donde tú estás, donde tú vives ahora o donde estás sentada escuchando este programa, Dios te está bendiciendo. Entonces, nos gusta que nos pongas un comentario, saber que estamos juntas disfrutando de esta enseñanza de vida. También, si tú quieres estar en contacto con nosotros directamente, pues puedes marcar al 311-7612 para cualquier duda. Y fuera de programa te podemos contestar cualquier duda que tengas. Y bueno, quiero darte un repaso, un poquito de lo que hemos estado viendo. Si tú es la primera vez que estás escuchando este programa o esta serie, bueno, te vamos a actualizar, ¿verdad? Para que te pongas al corriente, estábamos viendo de 12 verdades que sanan. Normalmente nosotros estamos heridas por alguna circunstancia en la vida. Algo nos pasó y nos hirió. Puede ser alguna enfermedad, algo que nos dijeron, algo que nos hicieron. Y traemos heridas del corazón y no hemos podido sanar. Incluso para las personas que hemos venido a Jesús, somos hijas de Dios. Todavía tenemos esas heridas porque cuando vienes a Dios, la parte espiritual se renueva. Y incluso el cuerpo, ¿verdad? También está sano. Pero esa parte emocional no la tratamos porque creemos que automáticamente se sana. Y no es así. Tenemos que darle un trato especial. Entonces esta serie es para eso. Y veíamos estas verdades. Número uno, decíamos que usted es formada por Dios. Número dos, usted es hermosa. Usted tiene, número tres, una identidad. Usted es una hija de Dios, tiene un nombre propio, tiene cualidades, tiene su temperamento. Dios desarrollando su carácter. Usted tiene identidad. Número cuatro, usted nació para cumplir un propósito. Ese propósito que es necesario conocer a tiempo, ¿verdad? Para poder cumplirlo en su plenitud. Cinco, habrá pruebas y muchas. Esa es otra verdad que no nos gusta. La primera parte hablábamos de quién soy. Y la segunda es las pruebas. Ya entramos aquí, decíamos, ya entró la mosquita ahí en la sopa. Porque no nos gustan las aflicciones. Pero es una verdad. Usted tiene que saber que habrá pruebas y habrá muchas. Pero también tenemos la promesa que de todas ellas Dios nos va a librar. La siguiente verdad. Tus batallas te preparan para el futuro. Todo lo que estamos viviendo es porque adelante nos espera algo muy hermoso. Y es necesario cruzar esto. Cuando usted va a cruzar un río, recuerdo cuando estaba pequeña, aprendí a nadar en un río. Y del otro lado del río había un árbol que tenía una fruta que me gustaba mucho. Entonces, para poder cruzar allá y tener mi recompensa de comerme esa fruta, tenía que cruzar ese río nadando. Entonces, toda esta batalla de nadar y nadar hacia el otro lado, me conectaba con ese futuro, ¿verdad? Allá va a estar la fruta que me encanta. Entonces, siempre las pruebas nos van a preparar para lo que está del otro lado. Para aquel nivel a donde Dios nos quiere llevar. La siguiente verdad, haz lo correcto, confiesa y sé sana. Nosotros, la manera de nosotros hacer lo correcto es orar, es pedir ayuda y es confesar. Aquella falta, si lo que nos está lastimando es alguna ofensa con alguien, ¿verdad? Poder confesar y ser sanado. La siguiente verdad, dice, te va a hacer más fuerte. Esta batalla te va a hacer más fuerte, ¿verdad? Hay dos decisiones que nosotros podemos tomar en la vida cuando se nos presenta una circunstancia, una situación difícil. O me tumba o me hace más fuerte, o me hace más débil o me levanta, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos esta opción de decidir qué es lo que queremos. Si esta prueba la vamos a pasar con ayuda de alguien, nos va a hacer más fuerte. Y bueno, hasta aquí ocho verdades que hemos estado enseñando. Hoy iniciamos con la número nueve, ¿verdad? Esta verdad dice, aprenda a disfrutar su presente. Y yo me estaba preguntando, dije, bueno, pues es muy fácil disfrutar el presente cuando todas las cosas nos van muy bien. No es cierto, usted está en una fiesta y está disfrutando de todo, está comiendo, está platicando y todo es muy padre. Pero qué tal cuando hay una herida en el corazón, cuando hay una situación difícil, cuando las circunstancias no obran a nuestro favor, cuando hay alguna enfermedad de la cual no hay esperanza. ¿Cómo puedo yo disfrutar ese presente? La palabra de Dios nos dice en Salmos 118, 24, dice, este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Y está el salmista hablando esto, no importa la situación que venga. Este es el día que hizo Dios. Y si Dios lo hizo, es para mi bien. Entonces yo tengo que disfrutarlo. Y este es el versículo con el que despido a mi esposo todos los días cuando se va al trabajo. Le digo, este es el día que hizo el Señor. Vamos a disfrutarlo al máximo. Hoy es cuando puedo besar la frente caliente de mis hijos, de mi esposo. Recuerdo cuando mi papá falleció. No estaba yo ahí en el lugar. Todas mis hermanas estuvieron con él. Y no recuerdo cuándo fue la última vez que besé su frente caliente. Cuando yo regresé, ya había pasado todo y yo solamente pude ver una tumba fría. Y frente a la tumba estaba pensando la última vez que le di ese beso en la frente. Bueno, le decía yo en la calvicie porque tenía aquí una... La pelonera le decíamos. Entonces, pero pude besar a mi padre. Usted bese a sus familiares, a su esposo. Si usted es varón y me está escuchando, a su esposa, a sus hijos cuando los despide para la escuela. ¿Verdad? Aprendamos a disfrutar el presente. No importa lo que traiga. Siempre es bueno. La palabra de Dios dice que Dios tiene planes buenos para nosotros. Y que va a estar con nosotros todos los días. Nos vamos a gozar. Ahora usted dice, piensa en esta frase, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviera... Bueno, sí tengo este presente, pero si yo tuviera esto, entonces lo aprendería a disfrutar. Si yo fuera de esta forma, si mi esposo cambiara, si esta circunstancia se moviera, si esta montaña se moviera, ¿verdad? Entonces yo podría disfrutar este presente. Mis circunstancias fueran mejores, ¿verdad? Tuviera una casa, tuviera un carro del año. Empezamos a pensar qué es lo que yo pudiera tener para poder disfrutar de la vida. Y eso se llama falta de contentamiento. No disfrutamos el presente porque siempre estamos pensando en que si tuviéramos algo más, si fuéramos la otra persona, ¿verdad? Y estamos viéndonos en los zapatos de otra persona. Entonces no aprendemos a disfrutar el presente. No sabemos, ahorita que venía, venía mucho tráfico y de pronto, estuve casi casi a punto de presenciar un choque. Y la verdad la libraron los señores. Y yo digo, todo puede pasar de un momento a otro. ¿Cómo podemos disfrutar este segundo, este minuto que tenemos aquí? Sales de casa y no sabes si vas a regresar. No sabes si te va a llegar la noche y puedes estar en cama en paz. Entonces disfrutemos este día como Dios quiere que lo hagamos. Así como viene, Dios nos ha prometido que va a estar con nosotros. Y ahora en la semana tuve a un jovencito en terapia. Vi a su mamá y bueno, tuve que ver a su hijo también. Y el problema más grande de este joven era que no estaba conforme con lo que tenía. Había muchas circunstancias en su vida. Pero la más fuerte es que estaba buscando mucho las cosas materiales. Y no estaba disfrutando la familia que tenía, la casa que tenía. Tiene unos padres hermosos que lo aman, que le han dado todo lo que pueden. Y una madre que trabaja de sol a sol. Y por estar pensando en tener más cosas a la edad que él tiene. Cosas que desea de que tienen otros amiguitos. Pues él estaba yendo el tiempo, ¿verdad? Y creando dolor en el corazón de su madre. Entonces si él disfrutara la edad que él tiene. Lo que tiene realmente Dios añadiría más en su momento. Así es de que nosotros tenemos que disfrutar lo que tenemos ahora. Y yo le animo para que usted piense. Haga una lista y diga, ¿qué son las cosas que tengo ahorita? De las cuales no he disfrutado. De las cuales me he quejado. De las cuales no he valorado. ¿Serán personas que tengo al lado? ¿Serán compañeros de trabajo? ¿Qué es lo que he despreciado? Y es algo muy hermoso poder disfrutarlo. Ahora, puede voltear a su alrededor y puede ver la casa que tiene. Bueno, si usted ya ve alrededor y tiene una casa. Ya es bendecido, ¿verdad? ¿Cuántas personas indigentes andan allá afuera? Y lo único que ven es el cielo azul. O el cielo nublado. O como les venga en el día. Y aún así, puedes ver una sonrisa en el rostro de ellos. Cuando van y alguien les da una torta, ¿verdad? Tengo unos amigos que tienen un ministerio que apoyan a los indigentes. ¿Y cómo ven el rostro de ellos? Porque es algo hermoso valorar lo que uno tiene ahora. Ahora que podemos hacerlo. Recuerdo cuando la palabra de Dios menciona de la historia de Abraham e Isaac. Mira, las pruebas son para forjar nuestro carácter. Abraham disfrutó su tiempo. Dios le manda a un hijo en la vejez. Y cuando estaba disfrutándolo, Dios se lo pide. Le pide a Isaac. Y entonces dice, bueno, pues ¿cómo es que Dios me da un hijo? Luego me lo va a pedir, ¿verdad? Y la prueba se pone muy dura. ¿Cómo puedo disfrutar este proceso? Pero estaba enfocado en aquel en el que le había dado la instrucción, la orden, ¿verdad? Ve y sacrifica a Isaac. Dámelo en sacrificio, ¿verdad? Y él en el corazón decía, Dios va a proveer, Dios va a proveer. Pero al final del tiempo, el Señor pues aparentemente no proveyó nada. Y dijo, bueno, voy a obedecer. Y en ese proceso Dios estaba forjando el carácter porque tenía algo muy hermoso que le iba a entregar a Abraham. Un futuro precioso. Pero tenía que disfrutar su tiempo, su presente para poder tener ese futuro. De ser padre de multitudes y entregarle todo aquello que Dios le dio. Todas aquellas promesas hermosas y que ahora se le llama el padre de la fe. Abraham, el padre de la fe. Entonces, todo ese proceso lo pasó y cuando dice, te voy a obedecer, Señor. Voy a disfrutar esto que me estás dando, aunque se ve raro, ¿verdad? Pero disfrutaba la presencia de Dios. Lo único que le dio esa confianza fue que Dios estaba con él en el proceso. Y dijo, y si se muere Isaac, pues yo sé que lo vas a resucitar. Entonces, esa es la confianza que tenemos en él cada día. De que Dios siempre tiene un plan perfecto. Nos está forjando nuestro carácter para que nosotros podamos recibir ese precioso plan de Dios. Ese propósito que quiere que nosotros cumplamos. Y me enfoco mucho en esto, mujeres, porque a veces nosotros no vemos el propósito. Lo podemos tener enfrente y no lo vemos porque estamos afanadas. Demasiado trabajo. Haciendo cosas que a lo mejor no estaban en nuestros planes hacer. Enfocándonos en cosas que Dios no quiere que nos enfoquemos. Y quejándonos de todo, ¿verdad? Pero Dios tiene un plan. Cuando está Dios trabajando en el corazón es porque algo bueno viene. Algo bueno. Entonces, vamos a esperar esas bondades de Dios. Vamos a un corte y vamos a regresar aprendiendo de estas verdades que sanan. Ahorita estamos en la número nueve. Aprenda a disfrutar su presente. Vamos y regresamos. Files de sonrisas se apagaron. El dolor y el hambre, hambre, pago sin color Ya no existe brillo en sus ojos La ternura y la inocencia en una esquina se quedó No puede ser que estemos tan indiferentes Que no ves un gran hijo de tu fe Para esta tierra renacer Amor, lo que el mundo necesita es amor Una nueva ilusión, terna del corazón Amor, lo que el mundo necesita es amor No tengas ni a dudar, según lo que Dios mirando está Vagan por el mundo sin saber a dónde ir No siquiera saben si mañana decidir No puede ser que seamos tan indiferentes Que no ves un gran lujo de tu fe Hará que esta tierra renacción Amor, lo que el mundo necesita es amor No me da ilusión, pero me da el corazón Amor, lo que el mundo necesita es amor No tienes ni a dudar Seguro que Dios mirando está El amor todo lo puede Estás escuchando Mujer con Propósito Regresamos Ya estamos de regreso Gracias por estar en sintonía de Radio Vida La estación que da vida Gracias por estar también en Facebook saludándonos A las personas que nos han puesto ahí un comentario Gracias Y estamos en esta serie Verdades que Sanan Estamos aprendiendo cómo disfrutar nuestro presente Y todas estas verdades que hemos enseñado Si tú no has escuchado esta serie Bueno, te puedes ir desde el programa número uno Ya estamos en el programa cuatro Y con esto terminamos la serie del día de hoy Verdades que Sanan Esta serie que estamos ya con todo este mes Estamos aprendiendo sobre esto Entonces, toma nota Si quieres escuchar o ver los programas Ahí en Facebook también están Te vas a la sección de video En Radio Vida Hermosillo Y vas a poder encontrarlos Y te digo toma nota Porque por ahí dicen Es mejor la tinta más simple Que la mente más ágil Y yo soy de las que tengo que tomar nota Y estar revisando Y en mis tiempos libres Pues Reflexionar sobre lo que estamos aprendiendo ¿Verdad? Entonces vamos ahora Aprender la verdad Número diez Dios te va a añadir Lo que haga falta Una vez que tú estés Disfrutando Tu presente Pasando las pruebas Pasando ¿Verdad? No quedándote ahí Es como en la escuela Tienes que pasar las pruebas Para subir al siguiente nivel Dios te va a añadir Todo eso que te hace falta Y la palabra de Dios es muy clara En Mateo seis treinta y tres Donde nos dice Más buscad primeramente El reino de Dios Y su justicia Y todas estas cosas Serán añadidas Y yo digo ¿Cuáles son estas cosas? Porque dice Y todo lo demás ¿Verdad? Mucha gente dice Y todo lo demás Será añadido Bueno pues en ese pasaje Se refiere A todas nuestras necesidades Y está hablando De cómo Los lirios del campo Están hermosos Dios los viste Cómo las aves del cielo Dios las alimenta No producen su propia comida Pero Dios las alimenta Dice Si Dios hace esto Con ellas No hará con nosotros También Mayores cosas Entonces Dios va a proveernos Todo lo que necesitamos Y antes del corte Les comentaba Cómo a veces El enfocarte En las cosas materiales Te roba El gozo Y el Pues el disfrutar Tu presente Esto es falta De contentamiento Y ahora Cuando queremos Que Dios Esté añadiendo Todo lo que nos hace Falta Bueno a veces Nos quejamos ¿Verdad? Yo quiero esto Quiero esto Necesito estas cosas Pero tenemos Que nosotros Enfocarnos En la fuente De provisión Dios se reservó El derecho De proveernos De estar en control De cualquier situación Él tiene Solamente El derecho De proveer Va a decir Va a decir No Pero el que provee Es mi esposo No Su esposo Es un medio De provisión Usted es otro medio Dios puede proveer A través de usted A través de su esposo O a través De ninguno De los dos Dios tiene Maneras exclusivas Propias De él De poder Proveernos Entonces Si usted busca Primeramente El reino de Dios Y su justicia Todas estas cosas Todas estas cosas Materiales Todo lo que usted Necesita Dios se lo va A añadir Pero usted me puede decir ¿Cómo lo puedo buscar? Mire Normalmente Estamos buscando La mano de Dios Pero Dios quiere Que busquemos Su rostro ¿Por qué la mano? Porque siempre Le estamos pidiendo Queremos que Dios Nos dé Y tomar su mano Y decir Dame, dame, dame ¿Verdad? Pero cuando nosotros Estamos subiendo Un poquito Nuestra mirada Para ver el rostro De Dios Y ver Sus ojos Yo me lo imagino Aquí a Jesús sentado Aquí al lado mío Y poder ver Sus ojos Y ver ¿Qué es lo que hay Dentro de él? Porque los ojos Dice la palabra de Dios Que es la lámpara Del cuerpo Entonces ¿Qué hay dentro Del cuerpo De Dios? ¿Qué hay en su corazón Que está Latiendo tan fuerte? ¿Verdad? Por ahí aprendí En la semana Que cuando Dios Estaba diciendo Este es mi hijo amado En el cual tengo complacencia Era como un Era como un suspiro De Dios De lo más profundo Decir Me complace Lo que hace Mi hijo Y eso es Lo que late El corazón De Dios ¿Qué es lo que late En el corazón De Dios Que nosotros Tengamos que hacer? Bueno pues Eso es conocer A Dios Es acercarse A él Y decir ¿Por qué late El corazón De Dios? ¿Por qué se emociona? ¿Por qué se pone triste? ¿Qué es lo que necesita De mí? Entonces Dios nos está demandando Que le busquemos Primeramente A él Y todas estas cosas Dios las va A añadir Dios va a añadir Eso que hace falta Si usted cumple Con esta condición Entonces va A ver La mano de Dios A veces Hacemos Estas exclamaciones ¿Verdad? Decimos Ay no Es que A mí no ¿Por qué no? ¿Por qué me está pasando esto? Pero busque a Dios A veces buscamos A la amiga Al compañero Que nunca nos va a dar Un buen consejo Porque Usted lo conoce Y dice No pues le va mal ¿Verdad? ¿Cómo me va a dar un consejo? Pero de todas maneras Estamos buscando Ese tipo de personas Para desahogarnos ¿Verdad? Aunque sabemos Que no No nos va a ayudar Pero Dios está ahí Para ayudarnos Y verdad Número once Dios no te desecha Dios te sana Jeremías diez diecisiete Nos dice Mas yo haré venir sanidad Sobre ti Y sanaré tus heridas ¿Quién no quiere esta promesa De parte de Dios? Yo haré venir O sea ¿Dónde está la sanidad Que Dios la va a hacer venir? Está en el cielo Entonces usted la tiene que esperar Usted que tú Que me estás escuchando Y que estás enferma Y que estás en una cama Dios te dice En esta hora Yo haré venir sanidad Sobre ti Voy a sanar Tus heridas Así es que Está confiada en Dios Dios tiene una promesa De vida para ti No tires la toalla Antes de tiempo La última palabra Dios la da En su momento Y en sus formas Así es que No te desesperes Sigue confiando en Dios Jeremías treinta y tres Tres nos dice Mira Él estaba preso Y nos dice Clama a mí Yo te responderé Es una palabra Que le trajeron a Jeremías Estaba preso Tenía dificultades Y dijo Clama a mí Y yo te responderé Y te enseñaré Cosas grandes Y ocultas Que tú no conoces Lo primero que usted Tiene que hacer Es clamar A Dios Y yo decía ¿Cómo clamar? Señor Dame esto Ayúdame No, no El clamor es un Gemir Es un llanto Es una Algo que brota De nuestras entrañas ¿Verdad? Algo tan fuerte Gemirle a Dios Clamarle a Dios Dios escucha El clamor De aquellas personas Que le buscan Entonces usted Clame a Dios Y dice que Él le va a enseñar Grandes cosas Ocultas Que usted no conoce Si están ocultas Es porque hasta ahora Usted no las ha visto A usted no se le han sido Reveladas Entonces usted Tiene que buscar A Dios Clamar para que Él se las revele No quejándose No diciendo ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué esta prueba? Tenemos que clamar Las bondades De Dios Las promesas De Dios Usted tiene que pedir ayuda Vaya con las personas Correctas Vaya con los expertos Vaya con Dios Arrodíllese Búsquele a Él Y verdad Número 12 Y con esta ya vamos A ir terminando Disfruta Tu libertad En Dios Una vez que tú Vayas a Dios Que le clames a Él Que reciba sus promesas Tú vas a poder sentir Esa sanidad De parte de Dios Te va a dar Esa libertad Que necesitas Juan 8 32 Nos dice Y conocerán La verdad Y la verdad Les hará libres ¿Y qué es la verdad? Usted puede decir Estoy viviendo En una mentira Bueno Esta palabra Nos habla De que la verdad Es Jesús Y también Juan 14 6 Nos dice Yo soy el camino La verdad Y la vida Está diciendo Jesús Entonces Después de todas Estas pláticas Que yo le he comentado Nuestra salida Es Dios Acercarnos A Dios Porque Él es el que Va a hacer venir Esa sanidad Sobre nosotros Nos va a dar Libertad Y esa libertad Nos va a permitir Disfrutarla Disfrute Su libertad Que tiene ahora En Jesús Una vez que sea sana Dios le va a permitir Que la pueda compartir Con otros Y miren Los que están alrededor Suyo Van a ser Los más afectados Su esposo Sus padres Sus hijos Entonces hay promesa De parte de Dios Hay una Como dice la palabra Es una bien Bienaventuranza Una bendición Y bienaventuranza Significa Dichosos Entonces nosotros Vamos a ser dichosos Si nos tomamos De la mano De Dios Y miren Esta frase Me encantó El apóstol Pablo Nos está diciendo Tal vez No sea posible Controlar las circunstancias Pero si es posible Impedir Que estas Te controlen A ti Tú no puedes Controlar las circunstancias Pero si puedes hacer Que Ellas no te controlen Que la actitud Que tú tengas Sea una actitud Bien Buena Una actitud Correcta Delante de Dios Así es Así es De que ¿Cómo voy a disfrutar Mi presente? Bueno Disfrute su presente De la mano De Dios Él es el que Venda sus heridas Y él es el que Sana Y le da Una nueva Vida Y con esto Estoy terminando El programa Vamos a repetir Estas palabras Esta declaración Que hago cada programa Para cerrar Esta serie Y quédese Con estas frases Y que Dios Le ayude En su caminar Para recibir Un futuro Mejor Repita conmigo Todo lo puedo Porque mi diseñador Me ha hecho fuerte Conozco la verdad Y esta me hace Libre Nací Para cumplir Un propósito Mi historia Aún No se ha terminado De escribir Sé que puedo Soy una mujer Con propósito Y con esto Me despido De usted El día de hoy Gracias por escuchar Mujer con propósito Aquí en la estación Que da vida Mi nombre es Dora Ortiz de Olivas Hasta la próxima Bendiciones Gracias por escuchar Mujer con propósito Con Dora Ortiz de Olivas Te esperamos Cada miércoles En punto de las 8 De la mañana Bendiciones Eres fiel Soy valiente Y esforzada Y no me canso Para nada Yo a mi derecha Y a mi izquierda Mis ojos tengo En la meta Jesús Jesús Sin ti no puedo vivir Eres la luz del sol Y mi lucero Gracias a todas las personas Que están Sintonizándonos A través de nuestro Facebook Radio Vida Hermosillo Gracias por los comentarios Que nos han puesto Les saludamos Saludamos a Charito Álvarez Saludamos también a Juani Judith Yudith Que está ahí Al pendiente Son nuestras radioescuchas Tan fieles Yo digo que Les vamos a tener que mandar A hacer una corona Algo Como ese Un banderín ¿Verdad? Porque siempre están ahí Gracias Compartan la bendición Para que más gente Sea alcanzada Y sea bendecida Con estas verdades Que están Hasta la próxima Bendiciones